¿Qué tal amigos de gente? Saludos, seguimos aquí aprovechando en Aubry's Daily y estamos bueno pues con una de las bandas muy conocidas y reconocidas aquí en México, pues bueno con el baterista de lo que es División Minúscula, Kiko, pues buenas noches y disfrutando aquí una buena cenita. Sí, no pues como siempre compartiendo con amigos y pues digo en esta ocasión no vine a tocar pero vine acompañando a mis amigos de Vicente Gallo, que la verdad siempre que puedo, pues por ahí me entrometo en cualquier cosa que tenga que ver con el rock y con viajar, entonces esta vez me tocó venir con Vicente Gallo y digo ya había estado aquí antes, tengo muchos amigos aquí, entonces siempre es un placer venir. Aparte bueno yo creo que andar de tour pero del otro lado de la moneda, no andar tocando, rolando como bien mencionas pero acompañando a mis amigos, yo creo que es muy disfrutable. Sí, no la verdad pues a mí me gusta el rock en todo el sentido de la palabra y no todo tiene que ver con hacer música, muchas veces tiene mucho que ver con amistad, con viajar, con vivir la aventura de, no, y en este caso me toca ver amigos, gente que conozco desde hace mucho, verlos, disfrutar lo que hacen y es igual de, es más yo creo que ahorita lo estoy disfrutando más de cuando yo toco, ¿no? A veces cuando… Cuando estoy en la apuración, ¿no? De que si ya llegó mi kid, ya lo hacen la bataca, el son check, no sé, y ahorita pues relajadito, ¿no? Sí, relajado, a ver amigos, platicar y pues la verdad, no sé, es algo que tengo muchos años haciéndolo, tanto con mi banda como a veces con otros amigos, entonces, digo, es una aventura que todo el mundo debería disfrutar, ¿no? Si tienen amigos que tengan una banda, pues júntense con ellos y pónganse a viajar. Bueno, pues un agradecimiento que nos des ahorita este tiempo y ya sabemos que también te vas corriendo ya con Vicente Gallo, pero pues nos vemos sin duda ahorita ahí en el rock and billy, ¿no? Para rock and billy, ¿no? Para rock and billy un ratillo con Vicente Gallo y pues bueno, a disfrutar un buen rato la noche. Sí, no, pues gracias a toda la gente de San Luis que siempre nos ha apoyado, la cena riquísima, a todos nuestros amigos de aquí y pues a la gente de Vicente Gallo que me aguantó con mi maleta, que le dicen la maleta de María Félix porque traigo ahí una mudanza medio seria, pero escuchen Vicente Gallo, escuchen División Minúscula y vayan a sus tocadas y nos vemos por acá en el verano, vamos a estar tocando por acá en el verano, entonces chequen ahí el Facebook y el MySpace de División y nos vemos pronto, ahí van a estar todas las fechas. ¿Producción nueva próximamente? Producción próximamente este año tenemos nueva producción, se cumplen 10 años de nuestro primer disco, entonces vamos a estar haciendo una gira un poco recordando para toda la gente que nos sigue desde nuestro primer disco, recordando esas canciones y posteriormente grabar disco nuevo y hacer una gira del disco nuevo, entonces esperen mucho División Minúscula y más amigos como Vicente Gallo por acá por San Luis, ¿no? Y muy célebre, ¿no? La primera década de División Minúscula, pues qué mejor. Sí, no, ya nos sentimos bien viejos, pero no, pues yo creo que 10 años es nada más como reafirmar que lo que estamos haciendo ha sido algo bueno y que nos gusta, sí, y como agradecimiento a la gente, ¿no? Que nos piden muchas veces las canciones de discos anteriores y pues uno va como músico, va avanzando, pero es bueno regresar, entonces los esperamos, digo, ya próximamente van a saber por el Facebook y el MySpace, ¿no? Espero que próximamente nos estemos viendo aquí, la mejor la suerte para División Minúscula y a disfrutar la noche del día de hoy. Gracias, aprovecho a todos. Nos vemos, estamos aquí en Gente TV, Gente San Luis, para todos ustedes desde Aubry's Deli con nuestro amigo División Minúscula, no, pata, claro, Kiko, pero debe ser el grupo División Minúscula. Nos vemos, nos vamos directo al Rock and Billy, regresamos señores. Gracias. Gracias.